Jorge le preguntó a Iván que qué venía a hacer ahí. Ese le dijo que ya venían los acreedores del papá de Lucía. Sebastián le cuenta que decidió respaldarlo y que ellos quieren ver sus bienes. Le pregunta a Jorge que si él trajo las escrituras y todos los documentos, las pertenencias de Sebastián. Este le dice que sí, pero le pregunta que si está seguro de meterse en esa deuda tan alta. Sebastián le dice que si está seguro y le entrega un documento que necesita que él lo lea con mucho detenimiento. Lo que no sabe Sebastián es que está a punto de ser engañado por Lucía. Y podría quedar en quiebra por creerle todas las mentiras que le ha dicho esta mujer. Él se siente en deuda por haberla abandonado y más ahora que ya está embarazada. Pero cuando se entere de todo lo que ha hecho Lucía para poder quedarse con su dinero y con él, éste la despreciará y obviamente volverá con gaviota.